Bueno, pues nosotros nos encontramos hoy en esta mañana de jueves 16 de diciembre en la comunidad del Molino, Sombrete Zacatecas, a espaldas de la comunidad de Buenavista. Y hoy venimos gracias a un paisano, oriundo y originario, acá de San Diego, de San Diego, California. Venimos con mi abuelita. Vean nada más, ella tiene aproximadamente 17 años que no ve. Vive dentro de la oscuridad, pero también dentro de esa amabilidad, de esa humildad. Gente que verdaderamente vale la pena ayudarla. Y venga, se lo invito para que vea cómo me conoce. ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando? ¿Quién soy? No sabe. ¿Cómo? ¿Ya no me conoció? ¿El Lobo de Chago? Pues sí. No, pues como siempre se dilatan de ni uno creía que fuera. ¡Gobiérnese! ¡Fácil! ¿Qué está haciendo? Limpiando frijol. Sigue limpiando frijol la multa. Ya voy a acabar, ya nomás me queda este. ¿Cuál le queda? Vea, vea, paisanos, vea. Mire, vea a mi abuelita aquí limpiando su frijol. Y vea limpio. A ver, Toretto. Oye, mire, otra agua, otra agua, Toretto. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Vamos a visitarla, conocerla, que quería conocerla. Sí. Y mire, pues... Dígale, pues yo no. Por gracias. Por tener razón de conocer esta viejía, muy brosa, está cerrada. Yo estoy ahí manejando la tierra, mire. Mire. Pero esas son manos de mujer trabajadora. Porque luego me sirve de distracción. Sí. Y ahorita ya me da balance, pues yo ahora será, ni le prendí al radio porque me toca una patilla a las diez. Ya son las diez. Sí, ya. Mira, mira, Peter, ¿sabe qué trae, Peter? ¿Qué traes? ¿Qué traes, Pitirico? Vea nada más. Oye, le llegó, le llegó la Navidad antes de... Otra, otra vez llegó la Navidad, abuelita. Pues por eso me extrañaba, dije yo. Sabía, yo creía que era mi hija la de sombrerete. Ándele. Como ya tiene tres días que no viene, yo dije, si quiera, pa' que barra aquí. Ándele. Sabe que yo puedo, pero tengo miedo porque mire, con la andadera me amaseso con las dos manos. Ajá. Y la escoba la voy a manejar, así se me afigura que me voy de boca. Porque no tengo fuerza en las piernas. Ándele. Y por eso, pues ahí. Todo el día solita. Sí, pues, este muchacho se va a trabajar ahí a la Concordia. Ay, señor. Fíjese que me han hablado mucha gente, hombres sobre todo, y me dicen, oye Chaco, dice, fíjate que yo me relaciono mucho así con la abuelita del molino, dice, yo también cuido a mi madre. Sí, pues, oiga, ya verá que en los mandamientos dice, honrarás a tu padre y madre. Quiere decir que los cuiden, los respeten, los y todo. Y yo, oiga, hago examen de conciencia de mi vivir. ¿Sí está aquí? Sí, aquí estoy, madre. Y mire, yo creo que yo fui buena hija, buena, buena esposa, porque yo nunca tan no se usaba que se iba uno y se venía y todo eso de con el marido. Yo aguanté todo, cincuenta y cinco años, oiga. Y creo que fui buena esposa y buena madre, porque todavía estoy aquí acompañando a mi hijo. Vea nada más. ¿Cómo ves? Y todo el día solita, madre, si dentro de que no miras, ¿qué piensas, madre? No crea, mire, a veces me quiere entrar como ansias, como nervios. Lo otro día hasta le mandé a hablar a esta mujer de la casa de bloques, es mi nuera, es la única, no era. Y ándele, que le mandé a hablar, ya vinieron ella y Chense, mi hijo, y se estuvieron unos ratos aquí, porque me entró un hormigamiento de la cintura hasta los talones, oiga, como cosquilleo así en el cuerpo y el estómago como que quería ir al baño y pues a nada, oiga. Pero, ¿qué cree que? Dijo la doctora que eran nervios. Eran nervios, madre. Aquí viene una doctora cada mes, Diego, es sombrerete. Y ya le platiqué, vino el martes de la semana hasta que se va a acabar. Y ándele, que dijo, queda nervio. Pues este es un paisano, es un paisano acá de San Diego, California. Es el que hoy me ha mandado, madre, me ha dicho, ¿sabes qué, Chago? Yo quiero que vayas allá con ella, dice, a la señora que tú vas y que no mira. Dice, es una tristeza, Chago. Dice, es una tristeza, dice, solita. Tu hijo tiene que trabajar, dice, pero todo el día sola. Y aparte no ve dentro de su oscuridad. ¿Cómo ves, madre? Y luego, fíjese que, para mí, de día y de noche es la misma. Que a veces, que todavía no está el foco prendido, pues, a ni cuenta. O que todo el otro día me dijo el hombre de las tortillas. Oiga, ¿para qué tiene luz a mediodía, no? Le digo, pues, yo ni cuenta me doy si está prendido el foco, no. Así es de que es triste, oiga. Lo más triste que le falta, le falte a uno en su cuerpo son los ojos. Sí, madre. Porque ya con los ojos ya se distrae un poco, ya hace lo que pueda. Y así, pues, no puedo hacer nada, ya. Y me da vergüenza, porque yo, es vergüenza también que yo lo diga. Pero a mí no me gustaba estar de ojo y soy. Y no le gusta porque, vea, no cualquiera, créamelo. Y de los que vemos bien, bueno, yo utilizo mis lentes. Entonces, hacemos, estar limpiando el frijol como tú lo limpias, madre. En serio, cascaneándolo. Frijol, muéstramelo, Toretto, muéstramelo. Frijol por frijol. Vea, vea, aquí Toretto me lo va a mostrar. Este es el que limpio. ¿Cuál es el que está limpiando, madre? ¿Cuál es el que ya está limpio, madre? El de la banca. Aquí, este, este, mire. Este es el que ya está limpio. Mire, vea, este ya está limpiecito. Porque compárelo con este, si viene muy sucio. Mire, y vea, observe este. Este es el que está limpiando. Ay, mija, tú con mendigas uñotas. Ay, ráscame las almorradas. Vea, este es el frijol sucio. Y vea, este es el frijol limpio. Está bien limpiecito. Y está bien, no tiene piedras. Mire, bien limpiecito que está. Así, madre, sienta. Así. Todo esto día te lo vas haciendo. Te sirve de distracción, madre. Sí. Y el día que ya se me acabe, pues ya nomás este me queda. ¿Cómo ve? ¿Qué va a hacer, madre? Nada. Se distrae uno, oiga, en el trabajo. Porque está impuesto. Oye, madre, pues aquí te traigo. Te mandan, mira, ahora una super mega molino despensa. San Diego despensa. Trae nombre. Yo pienso que, pues es para varios meses esto. Mire, vea, paisas, vea. Si algo, como Dios lo he dicho a Santiago y Chago Ramos, le gusta hacer las cosas bien. Mire, trae galletas. De todas. Paquetes. Sus cajas de galletas. Oye, ya pondré una tienda. Mandele. Mande, madre. Ahora para que te abigotes tus canelitas, madre. Tu hipazote, tu gordolobo. Ahorita me tomé. Con tus galletitas, mira, madre. Mi vaso de manzanilla. De manzanilla. De manzanilla. Mire, y vea. Vea lo que ando. Yo le digo que es una super mega molino despensa. Una super mega San Diego despensa. Vea la super mega. Esto. Esto es una parte. Esto es una parte. A ver lo otro. Ya tiene para unos dos, tres meses. Para que se la pase. Come, 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 come. ¿Eh? Ahora sí va a acordar. Ay, no. Aquí. Esta no la podemos subir porque esta es muy pesada. Aquí traigo. Denle uno. Pues súbalo. Tienen vitaloe. Tienen vitaloe. Mayonesa. Sus tecitos. Este te de azares la va a ayudar para que se relaje de sus nervios. Es una caja de tecitos. Este le va a ayudar para que se relaje de los nervios. Y esté tranquilita para que no le llegue aquí. Le traemos vitaloe para que le dé energía. Censure también. Los censures también son muy buenos. Los censures. A ver. Los censures. Ah, censures. Y yo diciendo que censures. Traemos de vainilla y de chocolate. Mi marido tomaba comida de ese. Y le decía al doctor que era como si se viera a comer de un pollo. Sí. O sea, ábrale un enchufe. Un enchufe. Ábrale un enchufe a mi madre. Santísima. Pero oigo, estás bien almorzada. Estás bien almorzada, madre. Ah, entonces aquí se lo pongo para que al rato se lo coma, eh. Ande. Ande. Yo ando bien malo, madre. ¿De qué? Traigo unos entresijos. Mire. Como que de noche me comí unos tacos. Ay. Ay, nomás viera. No. Mire, como que traigo cólicos. Yo me trajo una, esta, no era de aquí. Un taco de la tapia, de la reliquia. Eh. Y nos quedaba poquito y ahorita nos lo almorzamos. Ande. No, yo me abigoteo unos tacos. Oye, traigo cólicos. Traigo una revoltura que no les tomo. Ando acedo. Viera que feo. No, oiga, con un polvito de carbonato repite y se acomoda. Ah, andeando y repito y repito y parece que repito demonios. A cero. Ay, Dios mío de mi vida. Un sorriso sin ganas. Ja, 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 ja. De un desfile de monillos que van a ir a la carrera ya. Ja, ja, ja. Ay, Padre Santo. Pues, mire, mire, aquí está esta super mega despensa. Le trajimos más que nada su leche, ensure, sus sardinas, sus galletas. Eh, le, ¿qué más? Sus sueros. Sus sueros. Le trajimos sus mermeladas. Mermeladas. Para su pan, su suero. Algo que le. Aquí le voy a poner este suero también. Sus sardinas. Ay, qué sabrosas. Como las de aquel día. Sí, aquí está. Vean, le trajimos su aceite, que no le falte nada. Amor, suavité, el pinol, papel. Y más jugos, miren. Le trajimos sus gelatinas. Y, 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 y eso no es todo. Le traje un dinerito. Ay, ándele. No digas eso y vengan y me lo quiten, oiga. Bueno, entonces no se lo voy a dar así a la pantalla. Se lo voy a dar acá escondidas. No, enséñenla a la pantalla, pero en voz baja. No, pues lo van a ver, madre. Oiga, el otro día, como que, que les dé envidia que llegue aquí conmigo. Porque dicen, dicen que, que me, me dio un rollote de billetes. Usted me dígame, ¿cómo lo quiere? Que le enseñe la pantalla o que no le enseñe, madre. Sí, enséñelo. Y, al cabo, no, yo no me avergüenzo, oiga. Porque una, que tengo necesidad, Dios lo sabe. Y otra, que no es robado. Sí. No, y es trabajado honradamente por los paisanos. Y luego, miren, yo les agradezco mucho. Porque hay gente que conoce a uno y no le merece un taco. Y hay gente que sin conocerle les puede un, lo ayudan. Así es, madrecita. Pero, ¿sabes? También consisten las buenas obras que uno tiene. Como luego dicen el que siembra cosecha. Ay, Dios mío. Ay, madre. No había venido usted ni una vez. No había venido, la quería conocer. No me quería traer. No, ¿pa' qué? Me caí gorda. ¿Y dónde vienes, hombre? Sí. Oiga. Soy la cuñada incómoda. Oiga, madre, se operó la nariz. No se crea. Se operó las chichis. No se crea. Y se operó las nalgas. No se crea. ¿Pa' qué? No se aceptan. ¿Cómo ve, madre? Estoy ahorrando para operar. Oiga, oiga, ahora que se va, dice que se va a operar la panza. Va a aparecer el globo desinflado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que así como somos, somos bellas todas las mujeres, aunque nos cuelgue el cuajo? Mire, yo tengo como seis operaciones. ¿Ya ve? Mire, mis dos ojos. Y luego el apéndice, cuando tenía 15 años, son tres operaciones. Y las dos piernas son cinco. Y mírenme, todavía Dios me da licencia de andar aquí. Gracias a Dios. Por mi andadera, pero ay, ay, la, salgo a la puerta, al solecito, y me meto. Lo otro día me bajé de la banqueta y me perdí de la puerta. Ya no la llamo. Que se los dé, pero no los entiendo. Es que ahorita está bien difícil. La situación. Con la inseguridad. De celos y que los guarde. Bueno, pues lo tengo que enseñar, porque no, los paises. Pues sí, pero está difícil la situación. Bueno, miren, aquí están todos estos billetes. Tenga, madre, tenga. Ahí le mandan todos estos billetes. Y son puro billete grande. Ah, caray. Son puro billete grande, madre. Bueno, Dios los socorra y les dé fuerza para que trabajen y nos sigan ayudando. Que Dios les premie esa buena obra que están haciendo. Con su santa voluntad. Él todo lo puede y él todo lo sabe. Con la voluntad, el sacrificio que hace la gente cuando trabaja. Hay gente que no trabaja, ya verá. Y hay gente que trabaja además y no se le hace malo ayudar a uno. Pues ahí está, es un paisano de acá de San Diego. Ese paisano me ha mandado y me ha dicho, Chago, ve. Y pues vengo porque antes de que sea diciembre. Ustedes tengan de qué echar mano. Para sus buñuelos, para sus tamalitos. Para que cenen a gusto. Ah, vea cómo me gustan los tamales. Pero qué creen que me hacen daño. Dicen que por el chile rojo y los comino. Pues que no le echen condimentos, madre. Que le hagan unos especiales. ¿Cuáles son esos? Pues sin condimentos, para que no le hagan... Ah, un tamal sin masa. Un tamal sin masa. Una pura hoja. Madre, nosotros ya nos vamos. Pues que Dios los cuide y los acompañe. De que era que ande. Me dice el de las tortillas. Que cómo le gusta que le diga que Dios lo ayude y lo cuide. De que era que ande. Son costumbres de viejita, de antes. Mire, aquí se le está dejando su suero. Aquí le dejé su suero. Y aliento para que al rato se lo tome. Ahí está dentro del bote donde está limpiando el frijol, madre. Que se le acaba de terminar uno. Sí, por ahí lo tenía en la botella. No más que no es suero. Que es este gator. Ah, eh. Que es igual que el suero. No, este está... No, este está... No, 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 no. El suero es uno y el suero... Este es mejor. Este es mejor. Con este va a terminar todo el bote. Y es que aquí en la tiendita de ahí, en la piel esa. Ahí está una tiendita y demás venden gator y a veces besuero también. Madre Santísima. Madre. Nosotros ya nos vamos. Dios los hagan. Échanos tu bendición y al paisano que ha aportado para que hoy llegue esto hasta tu mesa y hasta tus manos ese dinero. Para que tengas en esta Navidad, al menos para tus tamales, tus buñuelos, si Dios permite para que tengas un pozole, Madre Santísima. Su cena de Navidad es de año 9. Oiga. 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 Primero, deseenme salud. Lo mejor, Madre. Ahorita estaba rezando y le digo a mi Padre Dios que esté viejita, cieguita, chuequita y de pilón limonerita, pero que no me duela nada. Son mis oraciones que le ofrezco a todas horas a Dios. Nomás que yo creo ya lo canse. ¿Por qué? Porque en veces sí me siento mal y en veces bien y ahí me la llevo. ¿Será que se apesar uno solo no se llena de valor, verdad? Pues solita aquí todo el día. No sabe si es de día o si es de noche. El otro día no había luz dos días y que hay que hay la luz. Les digo yo sean conformes, no reniego yo que ya tengo años sin luz. La luz en sus ojos. Pues ahí tienen, paisanos, una muestra de vida, de paciencia, de sabiduría. Y ahí va, anda buscando su rosario. Se me seca mucho la boca también. Este es mi compañero. Mándeme. Aquí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está su rosario. Bueno, pues. Este rosario me lo regaló un primo y tiene la Virgen de Guadalupe porque me lo trajo de México. Así es, madrecita. Si quieren ver la Virgencita. Claro que sí, madre. Tienen una piedrita para la crucita. Ahí está, mire. Ahí está en el mero centro. ¿Qué es la que me acompaña? Sí, madre. No, me siento sola. No, pues. Qué buena. Esto se ve por acá. Ay, mija, pero ¿para qué cierran los ojos? Ábrelos. No. Pues nos estás cerrando los ojos. ¿Dónde vas a ver? No, es que es de con uno nomás. Y sí se ve bien bonito. Está cerrando los dos ojos, mibos. ¿Cómo ves, Peter? Ay, a mí también me dan mucho mis ojos. Bueno, madre, pues échanos tu bendición que nosotros ya nos vamos. Llevamos un camino muy largo. Hasta dónde va. Ahorita voy a Xúchil, voy a Vicente Guerrero y voy hasta aquel lado de la Constancia, hasta adentro. Hasta Portuitán. Ay, por lejos. Así es, madre. Aquí le dejo su rosario, eh. La bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, la bendición de Dios Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con sus hijos. La Santa Cruz baje del cielo y en su cuerpo se destienda de todo mal y peligro. Que la Santa Cruz los defienda, los acompañe, los cuide y los socorra y les dé salud. Que pasen con toda su familia felices, contentos y alegres porque no nomás para ustedes trabajan, sino para convidarnos a los que lo necesitamos. Así sea. De las lágrimas. Que Dios les dé fuerza para que trabajen. Para que estén en primer lugar con salud toda la familia. Te lo pido, Señor, escúchame, no me desampare, Virgen de Guadalupe, y así sea. Amén. Amén. Bueno, pues aquí está la oración para el paisano que hizo favor de aportarle a San Diego, California. Gracias. Aquí estamos. Madre Santísima, ahora sí que pases una feliz Navidad. Igualmente les deseo yo para toda la familia y los que no son de la familia, también tenemos derecho a gozar de salud. De mucha salud. Sí, señorita. Que Dios nos acompañe a todos. Y que pase un feliz año, un feliz año. También usted. Te lo deseamos de corazón, madre. Mi papá decía que a él como le gustaba el Padre Nuestro, que porque allí no decía uno, perdóname, sino que decía, perdónanos, dánosla. Y que para todo pedíanos el Padre Nuestro, para todos. Es muy fuerte el Padre Nuestro. La oración. Muy hermosa. Muy poderosa. Porque pide uno para todos, oye. Y eso es, querer uno el bien para toda la gente. Líbranos. Sí. Bueno, pues vámonos, Peter, vámonos, Toretto. Ya nos vamos. Gracias, André. Vámonos, Peterico. Si ya no venimos, le vamos a dar su abrazo de Feliz Navidad. Ahí está el Peter dándole su abrazo de Feliz Navidad. Bendiga. Que así sea, también a ustedes los que nos acompañen. Gracias, gracias, también. Que Dios le siga dando salud y mucha fuerza y ánimos. Que Dios le escuche. Que siga así, bien injundiosa usted, ¿verdad? Oiga, tengo 86 años, no crea ya. Mire, ¿por qué cree que no me quito de la mesa? Porque ya me siento temblorosa. Sí, ya sé. Sí, descuerza. Madre Santísima, yo ya me voy. Que Dios lo acompañe. Le pido a Dios que te dé salud, madre. Igualmente. Que te la pases de lo lindo. Gracias. Y que así todo. Y con tus oraciones haces que. Con tus oraciones haces que se nos abran caminos. Que nuestra oscuridad tenga luz. Porque tú haciéndolo de. Dios la ayude y la cuide. Ahí está la empresaria fracasada. Que sus deseos nos alcancen a toda la humanidad. Con permiso, madre. Que Dios los acompañe y los cuide y lleguen con bien a todas partes donde van. Así sea. Así sea. Así sea. Que sus favores se andan haciendo su buena bonita. Bueno. Con permiso. Dios la bendiga, madre. Igualmente, ande. Gracias.